Música Lo más importante es que este convenio efectivamente se vuelva a reeditar y tenga vigencia y que marque un punto de inflexión para empezar las siguientes negociaciones desde el punto de la confianza de un acuerdo. Música El convenio contiene una cláusula de garantía y es que con independencia de las condiciones económicas que cada persona traiga de sus distintas regulaciones anteriores, tienen garantizado un incremento salarial de como mínimo el 0,7% para el año 2017 y del 0,8% para el año 2018. Otro elemento fundamental que incluye el convenio es la creación de un observatorio sectorial, observatorio que nace como una herramienta para dignificar el sector, para reconocer las buenas prácticas y para promocionarlas dentro de este sector. Todo el proceso de negociación se dificulta con la reforma laboral encima de la mesa, el proceso de ultraactividad, el límite de un año para firmar el convenio y además con tres patronales las cuales tenían distintos intereses a la hora de la firma de ese convenio, por lo tanto ha sido una negociación muy dura, muy tensa y en muchas ocasiones ha sido un pulso. ¡Gracias!